Bienvenidos al curso de Mercadeo Farmacéutico. Este curso tiene como propósito concientizar sobre las necesidades del sector, el sistema, los actores y sus usuarios. Lo importante es que de acá nazcan propuestas teórico prácticas que nos permitan abordar estrategias para solucionarlas, intervenirlas, gestionarlas de tal forma que éstas sean innovadoras, creativas y generen propuestas de valor para el cliente. Los ejes temáticos que se desarrollarán en el curso son la conceptualización de la mercadotecnia, en el cual se aborda la oferta, la demanda, el mercado y sus relaciones. La investigación de mercados como herramienta básica para el estudio de las necesidades. También se estudia todo el tema de segmentación, análisis y estrategias de mercado, la planeación en marketing y el diseño de las cuatro estrategias base que nos permiten a nosotros generar un producto, un precio, una plaza, una promoción y en esta última de base importante la visita médica. Fuera de esto, el marketing interactivo como fundamento de las nuevas tendencias del marketing en el mercado actual. Finalmente, el alcance de este curso es generar no productos, bienes o servicios, sino satisfactores. Satisfactores que generen valor en el cliente y él lo perciba a través de estrategias diferenciadoras que generen innovación y creatividad y que generen rentabilidad no solamente social, sino económica. Bienvenidos al curso de Mercadeo Farmacéutico.